La versión es de que se presentan en Máximo Paz, en el aceite de primeros auxilio, el viernes a las 8 de la noche. El viernes a las 8 de la noche se presentan con la nena de Evanecida, diciendo que se había ahogado una pileta, que ahora la pileta no está porque, bueno, obviamente se la llevaron. La pileta estaba con agua, pero estaba todo con los verdín, agua podrida, diciendo que se ahoga. 80 centímetros tenía la pileta, la nena aproximadamente 1 metro 20. Es imposible que se ahogue. Cuando el médico hace la revisación, se encuentra que tiene hematoma en el pecho, que tiene marca de cinto, que tiene marca de visa, que tiene una fisura en el cráneo y para asfixia. Y obviamente que nosotros estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Cañuela, de acá en Máximo Paz. La derivan al hospital el doctor Marcetti y cuando llegan al hospital la nena ya llega muerta. En ese instante los médicos se dan cuenta de que había sufrido una violación anal, la nena. Y bueno, obviamente dan intervención a la fiscalía de la doctora Norma Pipo y bueno, quedan detenidos los dos. Bueno, ahora seguimos con la crónica detallada. Estamos en la casa. Yo le pido a los compañeros del móvil, están ahora dentro de la casa que está destrozada. ¿Qué pasó ayer acá? Y ayer aproximadamente 20 horas, 21 horas, se produce un foco de incendio adentro de la vivienda. No sabemos producto de qué, si fue intencional o no intencional. Nosotros queríamos preservar la vivienda por el tema de si había pruebas o una cosa así. Y bueno, se incendió. Bueno, no pudieron, vino la policía, no pudo entrar porque acá tenían tres perros pibul. Y hasta que vinieron los bomberos. Los bomberos sí pudieron entrar y sofocar el incendio. Ahora, en el patio de la casa se ve como un recuadro sobre el pasto. ¿Ahí estaba la pileta? Estaba ahí la pileta, sí. Vamos a pedirle a los chicos del móvil, por favor, si pueden salir con la cámara 2 de la casa y mostremos en la parte de al lado. Hay un cuatriciclo también ahí. Ahí hay un recuadro, un recuadro de barro donde ahora hay un poco de agua. Ahí estaba la pileta donde ellos dicen que la nena se ahogó. Pero la nena no estaba ni en la pileta. No, no, obviamente no. No, no, no fue ahogada. Obviamente que murió por los golpes. Murió por toda la violencia que le generó a la nena, parte de él. El papá de la nena, que no vivía acá, ya había denunciado violencia en esta casa contra su hijita, ¿correcto? Sí, había denunciado, pero en la fiscalía de Esteban Echeverría, no acá. Es bueno este dato que usted aporta. Fue la fiscalía de Esteban Echeverría. ¿Sabemos quién es el fiscal? No. No, no, no. Tengo conocimiento. Fue la fiscalía. Nos gusta poner nombre y apellido cuando la justicia hace oídos sordos a los reclamos nobles que después terminan en historias como esta. Entonces, la fiscalía de Esteban Echeverría, usted dice que es la que desoyó al papá cuando pidió auxilio por la violencia que sufría su hija en esta casa. No, yo estoy diciendo que la fiscalía de Esteban Echeverría está en la denuncia erradicada ahí. Que obviamente estaba en previo trámite para él tener la tendencia. Bueno, no pudo llegar. Está bien, pero digo, ¿sabían? ¿Sabían que acá cosas así pasaban, digamos? Sí, sí, sí. Tenían conocimiento, sí. Buen dato ese. Entonces, continuamos con la crónica. Entonces, llegan con la nena a la salita. La llevan al hospital después. ¿A la salita la nena llega con vida? No, 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 no. ¿No llega muerta? Llega fallecida. ¿Y los médicos que constatan la violencia son los de la salita o los del hospital? Está, es... De la salita ya se dieron cuenta. Por eso la derivan al hospital. O sea, cuando ya ellos llegan al hospital ya tienen la orden de detención automáticamente. O sea, que en el hospital a la mamá y al padrastro lo detienen. Sí, 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 sí. Lo detienen ahora dos. Gracias.